Mortandad de peces y el llamado efecto aerosol de toxinas es parte de las afectaciones por la presencia de marea roja en Playa Tesoro de Altamira. Por ello, autoridades competentes redoblan acciones de monitoreo, verificación y resguardo de condiciones que privan en el municipio. Así lo indicó el delegado de la COEPRIS, Marco Vinicio Gutiérrez. Aparte de las verificaciones ordinarias que se están realizando, tenemos un monitoreo diario desde lo que viene siendo Barra de Calabazas, que es lo más lejano que tenemos ahí en el municipio de Aldama, lo que es La Coma, Barra del Torno, en el caso de Morón, Laguna San Vicente, tenemos el río Tigre, lo que es el monitoreo de Playa, hasta Playa Tesoro, que es lo que tenemos. Es un fenómeno completamente natural. Las condiciones, mientras la situación climatológica esté favorable para el proceso de reproducción, obviamente, de esta microalga, van a persistir. Estamos llevando a cabo estas actividades dentro de las playas, con la recolección de aquella mortandad de peces en las cuales en Aldama hemos tenido una mayor afectación o mayor arraigo en este punto. Seguimos con el monitoreo, obviamente la marea viene del norte a sur. El fenómeno trae su comportamiento natural, los indicadores están midiendo, ahorita traemos en lo que viene siendo la parte de alta mira, excede lo que nos marca la normativa. El delegado de la dependencia recordó que este es un fenómeno natural que se presenta por la excesiva proliferación de microorganismos en el mar, que generan una coloración roja y concentración de toxinas, por lo que insistió la ciudadanía evitar el consumo de moruscos, ostras, almejas, entre otras especies, aunque se realice un exhaustivo operativo de verificación por la veda. Dentro de los monitoreos que hemos estado realizando, de momento no hemos detectado la venta de este producto. Parte también fundamental es de que, bueno, oferta y demanda y se ha mantenido a la población bastante al día, en el cual, pues bueno, cabalmente les estamos notificando que este producto es importante que no lo consumen. ¿Se llama afectación a esta persona por la mañana? Fíjate que afectación, la afectación nosotros la consideramos como el efecto aerosol, causa irritación en ojos, vías respiratorias, el efecto una vez que tú te alejas tiene un lapso considerable para que estas molestias dejen de existir en tu cuerpo. Ayer en la plática con los pobladores, bueno, traían un poco de irritación, sobre todo quienes están en la cercanía del río o la cercanía de la playa, y puntualmente, bueno, se les dieron las recomendaciones, se les dio todo de cubrebocas y de las medidas que deben de tener. Noticieros, Canal 9.